¡Hola queridos amigos de Yoga con Amor! Bienvenidos a nuestra práctica del día miércoles. Hoy vamos a continuar con las flexiones, pero vamos a hacerlas en el piso. Vamos a cerrar nuestros ojos para iniciar nuestra práctica. Vamos a inhalar por nariz y exhalar por nariz. Recuerden que esta respiración nos da una mayor concentración en nuestra práctica, además de que mantiene nuestra energía en nuestro cuerpo. Inhalen, exhalen, lleven brazos por arriba de su cabeza, junten manos al centro y lleven sus manos cerca de su pecho en postura de oración. Aquí, como cada práctica, denle un propósito, lo que cada uno necesita, a donde cada uno quiera llegar. Es su tiempo. Aprovechen este momento para ustedes. Abran sus ojos y vamos a comenzar. Vamos a estirar ambas piernas al frente. Activamos los dedos de los pies que nos miren. Activamos nuestros muslos. Van a sentir que con la activación sus talones se levantan del piso. Y ahí vamos a llevar pie derecho sobre rodilla izquierda. Vamos a estirar la espalda. Y ahí podemos llevar nuestros brazos arriba. Y podemos tomar nuestra pierna derecha con nuestra mano izquierda y hacer una flexión. Regresamos al centro. Y ahora vamos a llevar nuestra pierna izquierda por debajo de nuestra pompi. Y ahí vamos a aprovechar para estirarnos. Subimos los brazos y llevamos nuestra mano izquierda a nuestra rodilla derecha y buscamos ir a una torsión. Abrimos el pecho, hombros atrás. Vamos a llevar nuestra vista a nuestro hombro derecho. Regresamos al centro. Salimos de la postura. Estiramos nuevamente nuestras piernas. Estiramos nuestra columna, hombros abajo. Los pies están activos. Activamos nuestros cuádriceps y esto le va a dar un ligero movimiento a nuestros talones para sacarlos del tópico. Vamos a ir del otro lado. Cruzamos nuestra pierna izquierda sobre nuestra rodilla derecha. subimos los brazos y vamos a ir a una flexión. Vamos a ir a una ligera torsión hasta donde ustedes puedan. Estiren su espalda. Inhalen en la exhalación. Traten de ir ligeramente más hacia atrás. Su pie está activo. Regresen. Suban los brazos. Vuelvan a bajarlos. Ahora la pierna derecha va a buscar ir a la pompa hacia atrás. Ahí podemos abrazar nuestras piernas para cuadrar nuestra postura. Llevamos brazos arriba. Mano derecha va a la pierna izquierda y llevamos la mano hacia atrás. Pueden llevar su mano o pueden intentar llevar su cueva. Anclarlo a su rodilla y mirar hacia atrás. Inhalen y en la exhalación pueden ir ligeramente más hacia atrás. Estas posturas van a dar masaje a sus órganos internos a sus órganos abdominales y le van a dar mayor movilidad a su columna. Que es lo que nos sostiene. Por lo que tiene que estar fuerte. Regresen. Salgan de su postura. Aquí pueden abrazar sus piernas y llevar su cabeza al centro. Pueden regresar y exhalen. Esto lo pueden hacer tanto como necesiten. Regresen a su centro. Salimos de la postura. Entramos a una postura cómoda. Y ahí llevamos nuestras manos cerca del pecho. Le agradecemos este tiempo el esfuerzo que hizo nuestro cuerpo. Y con todo amor nos decimos Namaste. nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!